En línea recta, la pelota un poquito recostado hacia su izquierda, Diego Bejarano. Y la acción que se continúa retrasando. ¿Qué pasa, Erlán? Justamente continúan los reclamos. Nuevamente es el tema del láser, lastimosamente, Ernesto. Bueno. 18 minutos ya del segundo tiempo. La opción de la apertura de la cuenta con Diego Bejarano. Va Bejarano. Gol. 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 Gol de Bolívar. Tiro fuerte al centro. Llegó a intentar despejar la pelota, pero no lo consiguió Pipo Jiménez. Gana Bolívar con el quinto gol de Bejarano en el campeonato. Con esta victoria, la academia recupera el liderato a falta aún de mucho partido en el Capriles. Parecía que se ahogaba el grito desde la pena máxima para Bolívar. Y es que llegaba a adivinar la trayectoria del balón con los pies del Pipo Jiménez. Pero el balón tenía destino de red y lo cambia Diego Bejarano por goles.